Si vamos a cambiar de tema, hay una situación pendiente aquí en combate con lo que estábamos esperando desde la noche ayer. Por diferentes situaciones la hemos tenido que postergar y postergar y Nicolás ha sido el papel de esto. Pero, nos ponemos romanticones, porque ahora sí llegó la hora de la cena de David y de Daniela. Ellos mismos van a conversar, nosotros aquí, ustedes saben que cuando tenemos cenas... Cuando tenemos cenas románticas en combate, nosotros dejamos que ellos no más fluyan, que conversen. Es el momento, chicos, donde ustedes pueden preguntarse lo que quieran, si quieren conocer algo, alguna inquietud, algo que por ahí haya pasado, en ustedes quedan. Pero en esta noche, vamos a disfrutar de ustedes. Además, tienen sus tarjetas con sus preguntas obligatorias. Esas las tienen que hacer por obligación. Si ya quieren saber un poquito de más, pregunten. ¿Listos? Ok. Vamos, bonita, lánzala, lánzala. Pongan una canción. Quiero decir que... Es que no te puedo ver, tu cara. Estoy así que tú vas a seguir. No, no, pero quiero decir que en este momento los chicos han dicho que yo soy el chico rudo, el chico bromista, el chico que no sé, que es un poco... No búscalo, no es romántico. Pero quiero cambiar eso ahora. Quiero decir que yo también puedo ser romántico y en este momento voy a ponerme en romantic mode. Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi cena. Espero que te guste mi voz romántica. Este, bueno, no, pero continúo. ¿Te guste la comida romántica? O sea, tú no la hiciste, pero está bien. No importa, pero la hice ayer, la calenté hoy. Se enfrió el mar. No, está bien, sí, me gusta. No importa, ok. Quiero conocerte, quiero saber de ti, Daniela. Ok. Quiero saber quién es Daniela, de dónde sale Daniela. Y por eso tengo aquí unas preguntas. ¿Voy a empezar yo o te gustaría empezar a ti para que me conozcas a mí? Dale, coméseme primero. ¿Quieres que comience yo? Por favor. Primera pregunta. ¿Por qué me elegiste a mí? Muy buena pregunta. A ver, David, te respondo sutilmente. Cuando entraste, todo el mundo decía, oh, ¿qué será el nuevo? ¿Será alto, será bajo? ¿Será un cuerpazo? ¿Cómo será? De repente te vi así como un caparoconcito, no sé, escondido en... Me ha pasado, me ha pasado. Y luego saliste y dije, oh. Pensé que Ferchero era el único hombre alto. Pero luego te dije, mmm. ¿Te diste cuenta que había más hombres altos en el río? Sí, sí, como que ya no miraba así, si no miraba así. Entonces ahí dije, ah, guau, si es alto, mmm, mire por acá, mire por ahí. Y dije, está bien. ¿Por allá dónde? O sea, por tus zapatos, por tu pelo, por todo, o sea... Viste primero si tenía plata, por los zapatos. O sea, no, no, sí, bueno, es verdad, me descubrí, es verdad. O sea, me enfoqué en los zapatos, pero ya luego te diría... Déjame decirte que no. Bueno, yo te hago una pregunta, entonces a ti vamos. Claro, pregúntame, por favor. Pregúntame, por favor. David, no, ya. ¿Qué te gusta de mí? ¿Qué me gusta de ti? A ver, yo creo que me gusta el collar que tienes puesto en este momento. Gracias. Me gusta el vestido que tienes puesto en este momento. Gracias. Te asienta muy bien. ¿Con qué? ¿Lo hiciste tú? O sea, no, lo mandé a hacer para hoy, pero... ¿Lo mandaste a hacer para hoy? Sí. ¿Hace cuánto tiempo lo mandaste? Ayer, después del programa. Ah, mira, qué bello. Eso me gusta. Y tú. Hazme otra pregunta. Otra pregunta, me toca a mí. Daniela, ¿es verdad que te emocionaste al verme cuando entré por primera vez a combate? Me emocioné porque dije, ahí llega alguien chévere, pero no me emocioné de decir... No, ahora sí, me voy a casar. ¿Casar? No, esa emoción no había. Había esa emoción de chévere, de alguien como Fercho, chévere, fregón. Eso fue lo bueno, cuando llegaste a combate. Ver tu personalidad fue chévere, pero acá. Pero ahí, como te lo dije y siempre lo he dicho... O sea, al principio me viste los zapatos y después la personalidad. Claro, de ahí te vi como te decían, si fuiste un payaso, yo te dije, ah, este man es chévere, vale la pena conocerlo. A ver, me toca. Pregunta tú, por favor. Sigue con el cuestionario. ¿Te sientes bien? ¿No te incomodan mis preguntas? No, para nada, obvio. Sí, estoy bien sentado. Tranquila. Continúa tú, continúa. Me voy a comer una papa. ¿Eso era lo que me querías preguntar? ¿Sí me sentía bien? Ok. Bueno, ya que ha pasado todo esto con, no sé, con Nicolás, y él ha dicho que eres una persona, no sé, como diferente, un poco... Al principio eres una, ahora eres otra, ahora has llamado su atención. Quiero que tú me respondas y le cuentes a todo el mundo quién es Daniela y cómo se considera. Daniela se considera una mujer súper humilde, no, Daniela es... Súper humilde. Súper humilde. O sea, no, Daniela es imperactiva, es bromista, es payasa. Ojo, cuando a Daniela le gusta a alguien, siempre se calla, nunca lo demuestra y solo observa. Cuando la... el problema de alguien algo dice, ¿sabes qué? Mis puertas se cierran y ya no te puedo ver como nada más. Se acabó. Yo solo abriendo una oportunidad. Y si no la sabes aprovechar, para mí no hay dos ni tres. A ver, me toca, me toca. En el futuro piensas tener una relación seria, pero la verdad, o sea, di la verdad, como son las cosas. Yo digo la verdad siempre. A ver, la verdad es que una de mis mayores virtudes es decir la verdad, siempre. Ok. Y sí, en el futuro pienso en una relación seria, quizá no ahora, porque, como lo dije, esta cena es... Claro. Para conocernos como amigos, ¿sabes? Por eso digo, en un futuro. Claro, no, no, en un futuro, obviamente, como toda persona quisiera tener mi relación seria, obviamente, tengo un bebé, no sé si te lo conté. No, te cuento que recién, como hablamos ayer, me tocó de sorpresa, no tenía idea. Ah, bueno, tengo un bebé, sí. Y... No, ¿cuál es el que años tiene? Sí, en un añito. ¿Cómo se llama? Agustín. Bello. Bueno, y bueno, quizá en el futuro pueda tener una relación seria. ¿A ti te gustaría tener una relación seria? Te cuento que estoy miedosa para eso. Soy como que huyo, como que... ¿Solo piqui-passe? No, tampoco piqui-passe, creo que me veo mejor así como estoy, tranquila. Ahora que hablamos de relaciones serias y todo esto, cuéntame, ¿qué pasó con Nicolás? ¿Por qué no crees que él aprovechó esa oportunidad contigo? ¿Por qué crees que él desaprovechó esa oportunidad? Una buena pregunta. El día que lo conocí en el casting, combate, yo lo vi a... Una pregunta, ¿viste sus zapatos cuando él también... Obvio, pues, obvio que los vi. Este... Yo vi que se dieron un beso. Eso fue en el casting, cuando le preguntaron a él, que la verdad yo no sabía que a él le gustaba yo. Fue como para mí un wow, un shock. Nos dimos un beso, porque fue una penitencia. Luego lo conocí. Luego vi que él era muy serio y yo muy... Bueno, no hay esa química, pero puede pasar algo. Luego lo traté, lo traté, le di la oportunidad de conseguir algo. Él prefirió otras cosas y yo dije, bueno, Daniela no está para estar atrás de nadie. Bueno, disculpen, disculpen. Y robar nada. Disculpen, 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 chicos que interrumpa. Suscena veo que están conversando bastantísimo. Pero aquí falta el postre. Sí. Falta el postre, sí, porque está... ¿Otro pastelazo? No, 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 no va a ser pastelazo, tranquilos, chicos. Falta el postre y justamente alguien va a traer un postre delicioso para ustedes, porque esto es... Se me hace conocido. Ahí viene el postre. Qué delicia. Es que él dice que conoce muy bien que ella es dulcera. Disculpen, ¿te he visto en otro lado alguna vez? Yo creo que lo he visto de chica en combate. Ustedes deben estar un poquito equivocados. Obvio que me conocen los dos, pues. Tú querías algo conmigo y tú viniste acá. ¿Sabes? ¿Hacer yo? ¿Hacer yo, pero no es nada. Sí, sí. Primero que solo pediste un postre para ti o no te cercioraste que haya postre para dos. Real, pues. Claro, 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 Nicolás, por favor. ¿Qué es eso? Come mi plato, pero no. Es que... Yo no quería hacer esto, pero sí me molesta. A ver, ¿qué te molestamos a hablar de todo el serio? Loco, justo iba a responder qué pasó contigo. ¿Viste lo que haces? A ver, que si lo de ti me tienes de frente. Ahora, díselo de frente. Porque en realidad es una cosa y de ti de frente es otra. Tienes esa mujer que siempre me dijo, no, yo no quiero apresurar las cosas. Exacto. Yo no quiero hacer que estas cosas pasen. Tú dejas ocurrir. No, no, y acelera, y acá a la primera oportunidad aceleras las cosas así. Pero no hay oportunidad aquí, aquí no hay oportunidad de nada. Lastimosamente, la diferencia fue que yo traté de hacer las cosas de a tu modo, que sea tranquilo, que sea despacio, que sea fuera del programa, sobre todo. O sea, eso tú y yo habíamos hablado. Y vos acá esperaste, porque la cena no fue ni idea de él, ¿me entiendes? O sea, a él le están regalando las oportunidades que a mí no me dieron. Y la oportunidad que yo te... Sí. La aprovechaste, la aprovechaste. ¿Cuál, todas? Todas las oportunidades que se dieron aquí cuando hablábamos. ¿Qué pasó? Tenías que hacer muchas cosas, tenías que viajar, tenías que irte. Y luego me venías a decir, Daniela, este fin de semana sí me quedaré. Entonces, yo te di una oportunidad, no producción. No, tampoco, aprovechaste. No, sí te la di, sí te la di. Te lo dije muchas veces, te lo dije muchas veces. ¿Y tú qué hiciste? No hiciste nada. Ahora, llegó David. Lo estoy conociendo, lo estoy conociendo, lo estoy conociendo, o sea, es mi amigo. Yo no dije que quiero una... Tú me conoces, Nicolás, y sabes que yo nunca iba a tener nada con él. Siempre he dicho, me parece chévere, y comer no se implica que yo quiera algo con él. Yo tampoco he dicho, es lo mismo que cuando me dijiste... No, tú lo dijiste. No, es lo mismo que cuando me dijiste, quiero conocerme con Romantiquillo. Es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Sabes que no era lo mismo? Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. No, estamos en la película. ¿Cómo te lo dices? No, no, es la serie de ellos. Una pregunta. No, 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 disculpe, ya es la serie de ellos. Yo estaba aquí interrumpiendo. Gracias, no hubieras de Nicolás. Daniela, una cosa. Tenemos una oportunidad. ¿Quisieras tener una serie con Nicolás? Porque nos damos cuenta que tiene muchas cosas que aclarar. Puede ser. O sea, está en ti, sí o no. Sí, yo no tengo nada. O sea, hablar con él para mí es normal. Estoy cansada de que él hable en una cámara y no se sienta a hablar conmigo, las cosas como son. Yo creo que debería ser una pantalla directa. Perfecto. A mí me parece correcto, me parece bien. Tienen mucho que conversar. Y así es como se va a hacer. Concedido. Ok, nos vamos a dejar conversando. Chicos, sigan su conversa, sigan su cena. Y nosotros por acá nos quedamos. Nico, el día de mañana no lo va a tener.